Bien, señores, ya lleva 48 horas la paralización del Poder Judicial, situación que perjudica a todo aquel que tiene un proceso legal. Y eso es como la que hace el jabonero, ¿no? El que no cae, resbala. Por una u otra razón, siempre tienes algún asunto que resolver en el Poder Judicial. Hoy día estamos con el doctor Luis Tudela, para que nos cuente un poco cuáles son las consecuencias de este tema para los ciudadanos, en primer lugar. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo especial a los amigos televidentes, que de una u otra forma, a pesar de que no tengan juicio, siempre se ven comprometidos con la tarea judicial. Porque quizá yo no tenga un juicio, pero lo tiene mi tía, lo tiene mi familia. Siempre hay alguien que está ahí. Voy a iniciar un proceso porque no me pagan arrendamientos. Y la preocupación permanente se llama demora en el quehacer del Poder Judicial. Y siempre buscamos los responsables en las personas, pero no nos ponemos a pensar de que el Poder Judicial come una función sumamente importante y que a su vez requiere también de una tremenda dedicación por parte del Supremo Gobierno para dotarlo de toda una buena infraestructura, de buenos magistrados, buenos auxiliares de justicia, buenos operadores, pero eso también se llama pagarles bien. Sí, claro. Acá tenemos un tema medio extraño. El Perú crece y crece y crece económicamente, es bollante, pero a los puntos más importantes, educación, salud, justicia, no se les brinda el presupuesto que cada año se solicita. Doctor, yo creo que en primer término nos explica un poco cuáles son las consecuencias para el público en general que no necesariamente litiga como un abogado, pero sí, como usted dice, de una u otra forma se ve interrumpido con esta paralización. Lo primero que ocasiona como malestar es una demora innecesaria en todo lo que significan procesos judiciales, en todo lo que significa el presentar una demanda, en todo lo que significa la búsqueda de la inmediatez en la justicia. Y creo que ahí se resume todo. ¿Qué va a ocurrir? Durante todo este tiempo hay una gran carga de personas que quieren presentar una demanda. La carga procesal, ¿a qué le llamamos la carga procesal? Es cada persona que lleva un escrito, una demanda, un reclamo, no tiene dónde presentarlo. Adicionalmente a esto se viene acumulando ya por años una suerte de expedientes que precisamente debido a estas paralizaciones y a este rezago en la Administración de Justicia y la falta de personal, oí usted, me consta que hay jueces que tienen dos auxiliares para resolver tres o cuatro mil expedientes. Un edificio de expedientes. Un edificio de expedientes. Hemos avanzado en el sistema informático, pero ¿qué ocurre? El sistema informático también requiere actualizarse. Y muchas veces se colgó el sistema. ¿Culpa del Poder Judicial? No. Culpa de los elementos técnicos a los cuales se les ha dotado el Poder Judicial y que no tienen mantenimiento. Y eso no es responsabilidad del juez, ni del secretario, ni de los operadores de justicia. Es responsabilidad, lamentablemente, del Supremo Gobierno en cuanto no cubre esas necesidades. ¿Y por qué no la cubre? Porque el presupuesto no alcanza. Todo creo que se reduce al sistema, ¿no? Definitivamente. El sistema está mal y mientras esto no se arregle de raíz, seguiremos así. No, y tenemos una nación de códigos que no los ponemos en aplicación. Mire, tenemos un código procesal penal que hasta ahora no se aplica. Se está aplicando indistintamente en algunos lugares. Pero arrastramos un código procesal que jamás se puso en práctica, salvo tres o cuatro artículos. Nos llenamos de leyes que no podemos aplicar. Doctor, una consulta. ¿A usted le parece bien este tema de que los miembros del Poder Judicial no quieran formar parte de Servir? El tema pasa por un análisis que, al final de cuentas, resulta un análisis económico. Cuando hablamos sin los maestros, hablamos de que el maestro debe estar capacitado y qué sé yo. Pero le decimos al maestro, con ese sueldo que ganas, te vas, te capacitas, viajas al extranjero y me traes un título de este tamaño para pagarte más. Los trabajadores del Poder Judicial están viendo que a través de este programa de Servir les va a ocurrir lo mismo. Entonces, preocúpate tú de crecer, no sé cómo, deja de darle de comer a tus hijos, no pagues la renta. Ese es tu roche. Ese es tu roche. Vamos a hablar en términos populares. Es tu roche, resuelve tu problema y tú ve tu caucao. Sí, pues, eso es cierto. Yo se lo preguntaba justamente porque, como usted es un abogado que litiga, cuando se ven este tipo de molestias y este tipo de retrasos, no solamente lo hablo por la huelga, sino por el sistema en general del que estábamos hablando, tal vez uno de los principales perjudicados es el abogado que litiga. Quienes vivimos, evidentemente, de los procesos y de los honorarios que nos pagan los clientes, vemos que este mes va a mermar ese ingreso, pero nuestras obligaciones se van a mantener iguales. Pero al margen de eso también tenemos que asumir en conciencia de que vale la pena el sacrificio de privarnos de esos ingresos para que mejore la administración de justicia. Porque a final de cuentas no somos tampoco nosotros mercenarios de la justicia. Creo que somos parte de un aparato en el cual nosotros también debemos intervenir como seres humanos y también como colaboradores de la administración de justicia. Más allá de que esto parezca un círculo vicioso, doctor, le pregunto a usted que está permanentemente en estos procesos como abogado, por supuesto. ¿Se merecen un trato diferente los miembros de nuestra justicia, nuestro pueblo judicial? Algo que más se pide en el Perú y que menos se obtiene es justicia. Lamentablemente esto se viene arrastrando ya desde el hogar. ¿Por qué comienzan a crecer, por decir, los problemas penales? Por un elemento muy simple. La pérdida y ausencia de valores. Hemos perdido lo más importante, los valores. Y al perder los valores tenemos hogares disfuncionales. Los que no entienden el término, hogares totalmente descompuestos. Destruidos. Y no solamente en estamentos populares, también en estamentos donde la economía abunda. Porque la preocupación de traer dinero a casa y de mantener un estatus hace que nuestros hijos se críen solos con mucho dinero, evidentemente porque lo tenemos. Y le damos todo, pero no le damos principios ni valores. Y estamos destruyendo la sociedad. Esto para comenzar. Cuando hablamos de administración de justicia estamos hablando de servidores que lamentablemente ven como una alternativa el entrar a trabajar al Poder Judicial porque la sociedad civil, la sociedad en sí, no les da ninguna oportunidad para que ellos puedan desarrollarse por sus propios medios. Porque tienen que comprar una oficina o alquilar una oficina. Y qué sé yo, hacen toda una inversión para ejercer la profesión. Entonces arriban a los puestos públicos donde ellos por lo menos tienen un sueldo. Y evidentemente día a día se levantan con el malestar de que están solucionando problemas económicos de mucha gente, pero que ellos realmente son los primeros explotados. La frase que decía Buñuel en su película donde había un constructor con su hijo, un obrero con su hijo, le decía, hijo mío, algún día ese edificio y esa casa tampoco será tuya. Qué buen detalle, ¿no? Resolves el problema de mucha gente y nadie te ayuda a resolver los tuyos. Es parte de la justicia. Doctor Tudela, es un gusto tenerlo aquí. Igualmente, muy complacido de venir y siempre a disposición. Muy bien, interesantísimo. Además, hemos concluido con lo que compartimos. El tema del sistema y los valores tienen mucho que ver en el país, en todos los aspectos, incluyendo el del Poder Judicial. Vamos a otras noticias.